Música Cuando se comen de las manos y hagan su alianza de amarse, respetarse y ser fieles todos los días de su vida y se van a entregar ese anillo que les va a recordar siempre el amor con el que deben de amarse Música Estamos celebrando esta unión matrimonial ustedes vienen a formar una familia, un hogar y la razón por la que están aquí, la principal razón es porque se aman el amor es la primera condición para formar un hogar, el amor Música 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 ¡Eso! 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 ¡Otro! 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 ¡Eso! 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 El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Estamos reunidos en la Casa de Dios, en este templo donde preside y es patrona la Virgen de Guadalupe, y que todavía tenemos esa alegría de haber celebrado un aniversario más de sus apariciones. Y estamos ya muy cerca de celebrar la Navidad, la Navidad, el nacimiento del Salvador. Esa alegría que nos trae a todos, que el Hijo de Dios se hace hombre y viene a salvarnos. Y en medio de esta Santa Misa, hoy, ¿verdad?, Alexis y Marian, vienen hoy a unir sus vidas delante de Dios. Y quiero recordarles, ¿verdad?, lo que dice la primera lectura, cuál es el plan de Dios para el matrimonio, para el hombre y para la mujer, ¿verdad? Dice la primera lectura que Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo complementarios para que, y puso en sus manos la creación, ¿verdad? Y les dijo Cristo, los bendice, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, ¿verdad? Jesús, Dios bendice al hombre y a la mujer y pone en sus manos la creación y también los hace colaboradores en la transmisión de la vida. Por eso, por eso sabemos que el fundamento del matrimonio, pues es el amor. Y el segundo fundamento, obligación o fin del matrimonio es la procreación, es tener los hijos, transmitir la vida. Dios creó al hombre y creó a la mujer y la crea con la misma dignidad del hombre. Dice el libro del Génesis que le manda un sueño profundo y de una costilla le saca a la mujer, cerca de su corazón, con la misma dignidad. Y este es el proyecto, este es el plan de Dios. Dios también escoge para su hijo un matrimonio, unos esposos, unos papás. Escoge a José y a la Santísima Virgen María, los escoge para que sean los papás del Mesías, del Salvador. Ese es el plan maravilloso de Dios. Por eso estamos celebrando esta unión matrimonial. Ustedes vienen a formar una familia, un hogar. Y la razón por la que están aquí, la principal razón es porque se aman. El amor es la primera condición para formar un hogar, el amor. Pero no con cualquier amor, dice la Sagrada Escritura, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Debe ser con el mismo amor con el que Cristo amó a la iglesia. Así es que amar no es solamente arrimar lo necesario para la casa, que no les falte nada, que tengan todo lo suficiente. Es un deber, pero el amor no es lo material, sino es la entrega de la propia vida por la persona que se ama. Te entrego mi vida, te entrego mi tiempo, estoy contigo, convivo contigo, te entrego día a día mi vida. Ese es entregar la vida, ese es el verdadero amor. Cristo precisamente lo va a elevar el matrimonio, lo va a elevar a sacramento. Le preguntan a Jesús en el Evangelio, ¿es lícito despedir a la mujer por cualquier motivo? ¿Puede el hombre despedir a su mujer por cualquier motivo? Y aquí nos recuerda Jesús que el amor con el que se unen los esposos debe ser para siempre, debe ser eterno. Por eso ustedes se van a entregar unos anillos circulares que no tienen principio ni tienen fin, porque el amor, el amor sí comienza en un momento, pero el amor en el matrimonio es para siempre, para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola cosa, hasta que la muerte los separe, porque el amor verdadero es para siempre. Donde hay infidelidad no hay amor verdadero. Aunque diga, sí te amo, pero te fallé, pues no hay amor verdadero, porque te fallé. Y el amor verdadero, ¿verdad? A Jesús le preguntan que si se pueden divorciar. No, dice Cristo. Lo que Dios ha unido, nada ni nadie lo podrá separar. El amor es para siempre, para toda la vida, tiene que ser fiel, exclusivo y tiene que hacer de ustedes una sola persona. El segundo deber del matrimonio es la procreación, la procreación de los hijos. Dios los va a bendecir a ustedes con los hijos. Los hijos son una bendición, los hijos son una bendición. Ayer escuchábamos en la primera lectura como había una mujer del Antiguo Testamento, Ana, que no podía tener hijos y por esto recibía muchas burlas, porque no podía tener hijos. Y va al templo y le pide mucho a Dios y le dice, Señor, si me das un hijo, te lo voy a consagrar a ti. Y Dios la escuchó, le dio un hijo, les dio un hijo a su esposo y a ella, les dio un hijo. Y desde muy pequeñito fue y se lo consagró a Dios. Dios, fíjense, no podía tener hijos y le pide un hijo para consagrárselo a Dios. Y esto pues es muy, un acto de generosidad muy grande de los papás, ¿verdad? No solamente pensar que mis hijos son para que me cuiden cuando ya esté grande, para que me socorran, para que cuiden de mí, sino también los hijos son una bendición de Dios y son para consagrárselos a Dios desde muy pequeños. Aquella mujer renunció a su hijo desde que tenía cinco años y lo dejó en el templo consagrado a Dios. Después va a ser el gran profeta Samuel, este niño, ¿verdad?, que fue consagrado desde pequeño y su mamá se lo prometió a Dios. Los hijos son una bendición, ¿verdad? Hay una pregunta que se les hace a ustedes, ¿verdad? ¿Quieren recibir todos los hijos que el Señor les dé? Ahora esta pregunta tenemos que entender, la verdad, solamente aquellos hijos a quienes puedan darles el amor, el cariño, la educación, la formación humana y darles lo necesario. Y hay formas de espaciar los hijos, hay métodos naturales, naturales para decir solamente queremos tener tres hijos o dos hijos. Hay formas naturales, las artificiales pues no las acepta la iglesia. Sean padres pues responsables, que Dios los bendiga, también es su familia y sus hijos. Y este día, ¿verdad?, ustedes se van a entregar unos signos que les van a recordar siempre esta alianza que hoy vienen a realizar. Sus papás los acompañan, sus padrinos de velación son los principales testigos de la comunidad, los padrinos de velación. Señor, yo, de parte de la iglesia, les doy la bendición, pero ustedes mismos serán el sacramento del matrimonio, cuando se tomen de las manos y hagan su alianza de amarse, respetarse y ser fieles todos los días de su vida. Y se van a entregar ese anillo que les va a recordar siempre el amor con el que deben de amarse. Como Cristo amó a su iglesia, así deben amarse también ustedes. Se van a entregar, tú, Alexis, le vas a entregar unas arras a ella que significan la presencia providencial de Dios en la vida de los esposos. Dios va a bendecir, no les va a dar el alimento, la casa, la comida, Dios va a bendecir su trabajo, que nunca les falte el trabajo. A ustedes les toca trabajar, saber administrar sus dientes y siempre van a tener lo necesario para vivir. Es esa presencia providencial de Dios en el matrimonio, en los casados. Al entregarse esas arras, se comprometen a trabajar, a velar y a saber administrar todos los bienes que lleguen al hogar. Van a recibir también una mancuerna, un lazo como también le llaman. Eso significa la indisolubilidad del matrimonio. Lo dice claro, muy claro Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Por la dureza del corazón, Moisés concedió el divorcio, la separación, pero desde un principio no fue así. Y lo que Dios ha unido, nada ni nadie lo podrá separar, solamente la muerte. Pues vamos a acompañarnos en este momento, que es importante para ustedes, el momento de su alianza, el momento en el que ustedes se unan para siempre a través de sus promesas. Les pido a los novios y a los padrinos de relación que se pongan de pie. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes se tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana que hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen. Y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquezca hoy y les dé fuerzas con un sacramento peculiar para que se guarden mutua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Alexis, Joan Rivera y Marian Mesa han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y pera voluntad sin que nada ni nadie los prisione. Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante todos los días de su vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Ya que están dispuestos a cumplir con estas obligaciones del santo matrimonio, yo les pido que unan sus manos y expresen este consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. Yo, Alexis, Joan, te acepto a ti, Marian, como mi esposa. Y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado. que han manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición, lo que Dios acaba de unir, que no los separe el hombre. Se acercan, por favor, los padrinos, las madrinas de anillos, arras, mancuernas, Biblia, todo lo que van a entregar. Se acercan a ambos lados, por favor, para bendecir la Biblia, las hadas, los anillos, el ramo. Bendice, Señor, a esos hijos tuyos, Alexis y Marian, y santificalos en tu amor, y que esos anillos, estas hadas, esta Biblia, esta mancuerda, este ramo, este cristo, este sirio, sea símbolo de fidelidad y ayuda mutua, le recuerde siempre el cariño que se tiene por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 Espíritu Santo. Amén. Alexis Joan, recibe este anillo como signo de mi amor y que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Enseñar de los bienes que Dios nos da y enseñar que los vamos a compartir. Reciben también el Cristo que significa el amor con el que ustedes deben amarse, con el amor de Cristo. La Biblia, el signo hay que prenderlo, hay que prenderlo. La Biblia que es la palabra de Dios, el alimento de su amor. El Rosario, la presencia de María. Reciben también este signo que significa su fe y que ahora juntos van a caminar con esa luz que es Cristo. Las medallas, no sé si hay medallas para que hicieran las medallas también. Nos ponemos de pie mientras reciben las medallas. Ya después se ponen de rodillas para ponerle la mancuerda. Hermanos, invoquemos ahora confiadamente a Dios Padre y pidámosle que acuda a nuestra oración. Por los nuevos esposos, Alexis y María, por la Iglesia Universal y por toda la familia humana. Decimos todos, te rogamos Señor. Te rogamos Señor. Para que Dios les conceda salud y paz, trabajo y alegría, roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Para que apoyados en la fuerza divina hagan de su hogar un hogar católico, roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Para que viviendo la intimidad de su hogar no sean insensibles a las necesidades del sufrimiento de la gran familia, roguemos al Señor, roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Para que todos los familiares y amigos de los nuevos esposos que los han precedido ya en la morada eterna, gocen de la felicidad sin fin, roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Escucha Padre, bueno, la oración que te hacemos, darle fiel cumplimiento por Cristo nuestro Señor. Amén. Puedes estar. Puedes estar. ¡Gracias! 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 Que el eterno Padre los conserve unidos en el amor Para que la paz de a Cristo habita en ustedes y permanezca en su hogar Decimos todos, amén Que tengan en los hijos una bendición Y en los amigos un consuelo Y en el trato con todos una paz verdadera Amén Que sean testigos del amor de Dios en el mundo Para que los pobres y afligidos habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo lo reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes vayamos en paz la misa ha terminado dulce madre no te alejes tu vista de una parte un aplauso para los médicos y un aplauso para los médicos y un aplauso para los médicos todos los médicos y todos los médicos felicidades y un aplauso para los médicos 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 que les dañan y un aplauso para los médicos y un aplauso para los médicos y un aplauso para los médicos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Respirar, de saber lo que es amar Deja decirte palabras cuando me asuntan Deja tocar con mis manos tu calabonita Deja mornarte buscando eso debo de más amor Deja que te desan ganas de tal alma Dejir Eres tu, eres tu, eres tu Y por tu mar, de saber lo que es amar Deja decirte palabras cuando me asuntan Deja tocar con mis manos tu calabonita Deja mornarte buscando eso debo de más sana Deja que no es tan ganas de tal alma Deja 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 Se dane're bailar, en tu cuerpo tirar Salt dinero espad believer Chocan la cadera simpa ya nos seguimos bailando Chocan la cadera simpa A bailar de carne, 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 la sobre hoy a bailar de calle cadera solo hoy, a bailar de calle cadera solo hoy, a bailar. ¡Bien! 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 conf associate y conf associated Por el amor que me tienes No conmigo por lo que me da de mi beso sonido Que voy a decir, que voy a decir, que voy a decir, que voy a decir Que voy a decir, que voy a decir, que voy a decir Que voy a decir, que voy a decir, que voy a decir Que voy a decir, 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 que voy a ¡Suscríbete! 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 Y todo el campo suele Y todo el campo Y todo el campo Chicas, no se salgan Esperamos el lanzamiento A ver quién va a ser la nueva afortunada Porque por ahí hay un regalo ¿Listas? Y dicen una Dos Tres Va de nuevo Y dicen uno Dos Tres Ahí está nuestra nueva afortunada Y la banda Ahora pedimos a los caballeros Estén listos por favor Ahí ya quedó Ahí mucho cuidado por favor Con la novia Con el novio Y a tu señal Alexis ¿Están listos? Vámonos 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 Porque ahí el papá Del novio Ya trae el regalo A echarle ganas Si no Van los de la banda Ánimo Ánimo Vámonos 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 ¡Gracias! Bueno, bueno, ahí quedó, ahí quedó, esperemos no estén lesionados ni nada y todos estén bien. ¿Listos? Ahí va el regalo listo de los participantes, por favor los niños tengan cuidado y descimos a la cuenta de uno y es bailando. Dos, tres, va de re, dice uno, dos, tres. ¡Ahí viene el regalo! Muy bien, ya ahí está el regalo Seguimos y continuamos divirtiéndonos Con esta bonita música Y quedamos en manos de la banda Muchísimas gracias André, ahora aquí vamos a encontrar una música Y esa cámara, sí, todo lo que tiene Programada es una posición bonita Vamos a encontrar una simes Para seguir veremos en esta noche Que se me despierta Y a sonar y ese abrazo Amigo Arretera, sonido Amigo, disculpe De hecho, es impresionante Estamos en buen escondo Amigo, disculpe Amigo, disculpe Amigo, disculpe ¡Vamos a comenzar! 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 Música Música A ver que no habrá caso bonito, ya se acercaron Un poquito de todos, hay cumbias, curridos, rancheras De todo un amigo en esa bonita noche, para que lo vayan, para que lo gocen Madre Vamos a agradecer con eso, mi nombre, los he más solicitado de las ocasiones Canciones llegadoras, canciones viejitas que no hay que servir Recomendamos por aquí con todos los queridos, con todos los amigos presentes Con que gané a la parejita un abrazo bonito Hoy que vienen altas muchachos solteras, así que ¡A la cama supe, dice! ¡Ay, al cancho! 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 Hoy en día más hacemos por ese río, por ese río Señor, corazón, amor, 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 y cariño Hacer eso, pérdame, pérdame, pérdame contigo Y la lucha, la lucha, la lucha Y la lucha, la lucha, la lucha Y la esponjado A los ángeles, allá muy lejos, ¿por qué querés cenar? A los ángeles, las uno cuya que les gusta. Por el alto me despido, vente conmigo, vente conmigo. Por el alto me despido, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo. A los ángeles, allá muy lejos, ¿por qué querés cenar? A los ángeles, las uno cuya que les gusta. Por el alto me despido, vente conmigo, vente conmigo. Por el alto me despido, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo. Por el alto me despido, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo. Por el alto me despido, vente conmigo, vente conmigo. Por el alto me despido, vente conmigo, vente conmigo. Por el alto me despido, 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 vente conmigo. Por ganar este gran futuro de mí Y por ganar este gran de vida mía 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 Tú eres de sangre de vida mía, como mirarte tu vida, cuando te llevo tu cuerpo Te voy a levantarte y sigo con su objeto, como la reina es fiesta, se cruzando con los ojos Pero si no te queremos enfadir, si no es tu hijo, termina esta historia Pero si acaba paso que no, te mantengo y te bendigo, pero si no estás conmigo ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida, si no me has extrañado en ti de mí? Y de no ser más para que se puedan bailar, que se pierda la venta, la venta, la venta Y que se pierda la venta con nosotros, que se vea que vamos contentos, pegamos el cielo en esta noche para no disfrutar ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Y ahora que la canción se espalda, venga a su margen, venga a su margen, venga a su margen, agarra la cabejita, conoce lo bonito, que empieza a ver a ver conversando, amigo. ¡Que se va a ser! Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Cállate el campo con la fuente! ¡Dos! ¡Los mismos en la banda! ¡Y arriba los hombros! ¡Y arriba todos bailando así! ¡Y bien! ¡Eh! 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 Y como lo viene el bebé, como lo viene Y así lo bailan los novios en esa noche Sacando los pasos prohibidos Por un pasito perro, por acá está la persona que nos acompaña Mediano para asistir Ya que siempre el estilo viejo La madre madre se abre unaselfativa la zapatera bonito eso que toda la gente gana coste que venga hey 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 ¡Vamos! ¡Vamos!